Muy bien amigos, aquí estamos de nuevo Investigación adicional, caso 49 Vamos a ver que es lo que nos va a deparar en este capítulo final de este caso increíble Ay Dios La verdad, impresionante este caso Salvamos al país de una crisis económica, detuvimos al asesino del rey Que más se puede pedir Pero bueno Amigos, no quiero seguir perdiéndoles el tiempo Así que empecemos ya mismo con esto Basta de chachara Esto es Criminal Case S.A. Y de esta manera empezamos Bueno amigos, vamos con la investigación adicional Empecemos Muy buen trabajo, policía estatal Alan Evitaste una gran crisis financiera Acabo de recibir una llamada del personal de Mohamed Ben Khalid Suleiman Y al parecer hubo un accidente Pidió expresamente que usted intervenga en esto, policía estatal Alan Grace irá con usted, está preocupada por él, después de todo lo que sucedió Y sin afán de ofender oficial Jones, estoy bastante seguro de que ella lidia mejor con los niños de usted No se preocupe señor, estaré encantado de que ella se encargue del pequeño rey Además, el alcalde visitará la prisión como parte de su campaña Y quiero que vayan con él Sobra decir que no me gusta la idea de que un representante político camine entre todos esos criminales Y no quiero que molesten al alcalde con más chismes Oficial Jones, ¿entendido? ¿Entendido? Gracias por el aviso Ramírez Supongo que debemos ir a ver que sucede con él Cuando terminemos con el alcalde y su majestad Vamos Alan Ok Caso número 49, todos los caballos del rey Investigación adicional Bueno, vamos a ver a su majestad Es un honor conocerlo su majestad Soy Grace Delany Trabajo con el policista Talalan Escuchamos que solicitó nuestra ayuda No tengo todo el tiempo para presentaciones Se acabó ¿No lo entiende? Se acabó Mi reinado está acabado Mi reino está perdido Policista Talalan Usted resolvió el asesinato de mi padre Usted es el único que puede ayudarme Mi Bonnie Bat desapareció Estaba jugando con él y con mi helicóptero a control remoto Pero hubo un choque y Ahora no puedo encontrarlo Estoy a punto de partir Y no puedo irme sin él Se lo ruego, policista Talalan Encuéntrenlo Sin él probablemente moriría antes de regresar a casa Mi Bonnie Bat es mi mejor amigo Mi amuleto de la suerte Por favor, tranquilícese su majestad Estoy segura de que no es cuestión de vida o muerte El policista Talalan es el mejor Encontrar su preciado juguete será sencillo Incluso en esta enorme habitación suya Muy bien, muy bien dicho de su parte, Grace Muy bien dicho Vamos a la habitación del niño Bueno Uh, va a ser difícil Vamos con Florci Bueno Tenemos Pedazos de metal Ahí está Bola de béisbol Estegosaurio Flauta Helicóptero Regalo Cubo mágico Automóvil antiguo Hop dog Pica Dardo Pistola de agua Bien hecho, Alan Esos pedazos de metal que encontraste parecen pertenecer a un juguete Apuesto a que es el conejo de Mohammed Soy muy mala con este tipo de mecanismo ¿Podrás intentar repararlo? Oh, por supuesto que sí Continuemos Bien Vamos a repararlo Listo Eso es impresionante, Alan Arreglaste perfectamente el juguete de su majestad Prácticamente no se le ven grietas Regresémoselo a su dueño Ese niño necesitará su amuleto de la suerte más que nunca ahora que es rey No me imagino cómo será llevar una carga tan pesada a tan corta edad Y eso es muy obvio Continuemos Y ahora A regresarle su juguete Su majestad Creo que el policía estatal Alan encontró algo que le pertenece Mi Bunny Bat Oh, gracias Muchas gracias De verdad me han salvado la vida Es usted el mejor policía estatal Alan El mejor policía, claro Y gracias a usted también, señorita Delany Sabe, es muy amable y hermosa Dígame, ¿le gustaría venir conmigo y ser mi nueva niñera? Es un puesto de mucho prestigio en el reino Ah, es muy generoso de su parte, su majestad Pero tengo que rechazar su oferta Mi corazón está en Greensburg Como lo desee No importa De cualquier forma, mi Bunny Bat y yo conquistaremos el mundo Uy, bueno Policía estatal Alan Tome estas prendas como prueba de mi real gratitud Les serán de utilidad si alguna vez visite Sultaristán Una Cufilla Y un Saug Prendas de vestir Con estilo árabe Muy bien Gracias Mi su majestad Gracias Ahora vamos a ver a Arch A Sí, al Al alcalde Howard Johnson Aquí está Policía estatal Alan Podrá parecer algo tonto Pero mi madre insistió en que no fuera a la prisión sin acompañamiento A la gente le preocupa la inseguridad en estos días Así que visitaré la prisión para garantizar que los criminales estén encerrados de forma segura En fin Estoy listo Podemos Oh, por Dios ¿Dónde está mi carpeta? Juraría que la tenía en mi bolso hace un minuto Se trata de un documento muy importante No puedo visitar la prisión sin él Policía estatal Alan ¿Podría buscarlo por mí? Debí perderlo por aquí en alguna parte Muy bien Lo encontraremos Vamos Entrada del ayuntamiento Ahora vamos con Edit Bate de baseball Flecha Automóvil Anomaleteen Lo encontramos Automóvil 16 dólares Freedom Cupcake Poster naranja Tío Sam Cabina telefónica Águila Balón de balón sexto ¿Cuánto? 800 de experiencia Muchas gracias Monito Muy bien Alan Este portafolio que encontraste en los escalones pertenece a Johnson Pero tienes razón Será mejor que revisemos que tiene adentro En caso de que sea una trampa explosiva ¿Crees que puedas abrirlo? Vamos Continuemos Maletín Bien Muy defectuoso esto 8A XD EQN Sí Listo Buen trabajo Alan Abriste el portafolio en un santeamén Adentro hay una gran carpeta Con recortes de periódico Sobre los asesinatos relacionados con la mafia de Grimsburg ¿Qué de...? ¿Esto es una broma? Tenía algunas dudas sobre el financiamiento de la campaña del alcalde ¿Pero la mafia? Sí, tienes razón No deberías sacar conclusiones apresuradas Debemos examinar más detenidamente ese archivo Vamos a enviarlo al laboratorio Sigamos Bueno Ahora sí Vamos a ver a Archibald Ashworth Al fin llega Policía Estatal Alan El tiempo es clave en situaciones tan terribles como esta Bueno Noté una variedad muy rara de acacia Tras los establos Así que Puse algunas colmenas ahí Para reunir algo de miel refinada Y de alta calidad Por alguna razón Las abejas ignoraron por completo las flores Y fueron a los establos Luego aquí están las... Las... Algo... Aquí las está atrayendo Pero no puedo encontrar qué es Por favor Necesito su ayuda No quiero que ningún caballo resulte herido a causa de mis abejas Muy bien El policía Estatal Alan tiene una vista aguda Estoy seguro de que encontrará de inmediato lo que atrae a las abejas hacia los establos Muy obvio Vamos Bien Establos Vamos Vamos con Eduardo Bueno Comedero Ahí está Placa de identificación Tetera Tocado árbare Árabe Peine Caído Caballo de ajedrez Sombrero vaquero Palmera Alas Gorro turco Narguile Casco Felicidades Alan Encontraste en donde se están reuniendo todas las abejas en los establos En este comedero que acabas de recoger Eh Si pudiera echarle un vistazo al comedero No es que me den miedo las abejas pero Por favor De acuerdo amigo Sigamos Bien Veamos ese comedero Veamos ese comedero Miren eh Ah Bolsa de dulces Buen trabajo Alan Así que las abejas estaban encantadas con los dulces Eh No me No me extraña A mi también me encantan Vayamos a decirle a Archival que es lo que le atraía a las abejas en los A los establos ¿A qué no le gustan los dulces eh? Bueno ¿Vamos? Archival El policía se atalará en control lo que atraía a sus abejas a los establos Aquí lo tiene Era esta bolsa de dulces ¿Dulces? Déjenme verlos Ah Eso explica por qué la miel está hecha por esas abejas Era multicolor Interesante ¿Sabían que la probé y sabe absolutamente deliciosa? Casi Adictiva Miren ese color Y he estado Pensando sobre las abejas últimamente Es decir más de lo usual Y he tomado una importante decisión Dejaré toda mi fortuna a la fundación abejas felices Para que el arte de la apicultura se perpetúe por mucho tiempo Lo único que lamento es no poder ver la cara de mis conocidos nietos cuando lean en el testamento Gracias por lo que hizo policista Talalan Tome esto para el departamento de policía de Greensboro 18.000 monedas Muchas gracias Archibald Sigamos Y ahora sí Tenemos 6 horas para los documentos de Johnson Así que en 6 horas nos vemos Muy bien 6 horas después Vamos a ver el resultado de esos documentos Alex Muy bien Eché un vistazo a la carpeta que encontraste en el portafolio del alcalde Y lo único que puedo decir es Que la primera impresión a menudo es incorrecta ¿Qué quieres decir? Todos esos recortes del periódico eran sobre los jefes de la mafia y su corrupción ¿Por qué el alcalde llevaría consigo tal cosa? Si me permites terminar Jones El asunto de este Esos artículos sobre la mafia siempre estaban mal recortados Siempre había oraciones faltantes A veces párrafos enteros Así que examiné del otro lado Y encontré lo que el alcalde en realidad quería conservar Recetas de comida italiana Pero ¿Qué? ¿Nos estás diciendo que el documento de gran importancia Que nos envió a buscar el alcalde era un libro de rec... De recortes de recetas? No puedo creerlo Vayamos a practicar seriamente con él, Alan No sé en qué estará pensando el alcalde Pero sigamos Bueno A ver qué tendrá para decirnos Aquí está la policía estatal, Alan ¿Encontró mis preciados documentos? Así es Pero si no le importan Según nos gustaría saber ¿Por qué una colección de recetas de comida italiana No ha probado la refinada cocina del señor Marconi? Ehem Y oficial Jones Se ha comprobado que los prisioneros que comen bien Tienden a ser menos violentos Es una fortuna de que nuestra prisión tenga a tal maestro en las cocinas Pero... Él es... Vamos, Jonesito Sin resentimientos ¿Verdad? Aquí tiene una hamburguesa Policía estatal, Alan Es mi receta especial y le garantizo que nunca ha probado nada igual Una hamburguesa Gracias, Marconi Y de esta manera terminamos el caso 49 Todos los caballos del rey El próximo caso lo dejamos para el próximo video Pero es la próxima semana Así que nos vamos a la pantalla grande Y bueno ¿Qué se puede pedir? ¿Espagueti? ¿Lasaña? ¿Algún tipo de comida italiana? Hmm Bueno, no cabe duda Amigos Terminamos el caso 49 Así que Eso fue todo Pero nos volveremos a ver la próxima semana Con el caso 50 Amigos Estamos a solo pocos casos para terminar con el mapa Falta poquito El final está muy cerca Seis semanas Seis semanas nos deparan del final Así que No se lo vayan a perder Amigos Muchísimas gracias a todos por su presencia Y nos vemos la próxima semana Esto fue Criminal Case S.A. Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.